¿Podrás decir que fue un fracaso hasta negar que lo intentamos? ¿O dime acaso si no te gustó cuando te hacías trencer entre mis brazos? Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Supiste hacerme mal? Mataste, devolví todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este infierno ¿Supiste hacerme mal? Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Sale a cantar y si les duele Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Supiste hacerme mal? Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me tocaste el corazón No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este infierno El infierno me sacó el corazón No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este infierno Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto de haberte amado no sabes cuánto, me arrepiento.